¡Hey! ¡Saludos! Hoy vamos a desempaquetar este monitor LG UltraWide. ¡Vamos con ello! Pero antes que nada vamos a ver un poco qué características principales tiene. Tiene un modo juego, tiene unos ajustes en pantalla para controlar todo lo que es la configuración del monitor. El Moto Screen Split, que mediante un programa que se baja de la página web puedes configurar la pantalla para ver diferentes sectores. Tiene una colorimetría RGB de un 99%, muy muy bueno. Es tecnología IPS, por supuesto. Y tiene una anchura de 64 centímetros y 25 pulgadas, pero en ultra envolvente. El formato es 21 novenos en vez de 19 novenos como es habitual. ¡Y vamos a abrirlo! Y vamos a abrirlo por aquí, por donde pone Open Here. Y vamos a ver qué es lo que contiene. Aquí nos encontramos con una guía de cómo manejarlo, más o menos. Y aquí tenemos lo que es el monitor, que la verdad se ve muy ancho. Nunca había tenido un monitor de este tipo de formato. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, pues aquí tenemos la peana, la toma de alimentación, manuales, estos sí que incluyen cable HDMI, y unos tornillos para conectar lo que es la peana. El soporte entre monitor y la base. Y manuales y un CD. Ahora, antes que nada, voy a conectar lo que es la base y la peana, pero voy a sacarlo de aquí. Y podemos ver que aquí tiene dos puertos HDMI, un conector para auriculares, y la conexión para la alimentación. Aquí tiene unos agujeros, pero parece ser que no van incluidos los altavoces en este monitor. Ahora vamos a conectar lo que es la base y la peana. Pues abrimos esto. Y aquí tiene la forma, coincide, y aquí tenemos que poner los dos tornillos. Aquí, como podéis ver, tenemos el cable HDMI, está bien que lo incluyan, cosa que Hacer no hizo con el otro que tuve. Los dos tornillos. Y esto es un trozo de plástico para recoger los cables mejor por la parte de detrás, algo que está muy interesante. Y vamos a poner ahora lo que son los dos tornillos aquí. Pues me he equivocado, y esto no es un recogecables, esto es para tapar lo que son los tornillos que van colocados aquí. Y ahora vamos a colocar lo que es la base. Quitamos el plástico y ponemos aquí dentro. ¿Lo estáis viendo bien? Y tornillo como tienen la gran mayoría de otros modelos. Pero antes vamos a quitar... Pero antes vamos a quitar los plásticos. Como veis, es un acabado muy glossy. Aquí también podríamos poner un enganche para ponerlo en la pared. Algo que a lo mejor podría hasta estudiar. Y vamos a darle la vuelta a ver qué tal es. Bueno, pues aquí podéis ver un poco el monitor. La verdad que es el primero que tengo de este estilo. Es ultra panorámico. Aquí hay... Lo que son... Los plastiquitos estos. Y vamos a quitar esto también de aquí. Pues así es como luce. Realmente la calibración que viene en fábrica es fabulosa, es excelente. Los colores son muy vivos, pero muy naturales. La verdad, prácticamente no he tenido que configurar nada. Aunque de todos modos voy a seguir haciendo más pruebas. Voy a instalar la aplicación que viene en la web de LG para poder interactuar con las diferentes pantallas y ver cómo funciona. Y mostraroslo en un otro vídeo que os haré con una review mucho más extensa sobre este monitor. Pinta muy bien. La verdad es que es muy ancho. Prácticamente me viene muy justo en lo que es el escritorio. Pero vamos a ver qué tal se comporta. Lo que más me ha gustado de momento es esto. Que para la hora de editar... Voy a apagar la luz. Pues se ve muy interesante. Bueno, pues cualquier cosa que queráis saber sobre este monitor. Pues podéis preguntarlo en la zona de comentarios. Si queréis que haya alguna prueba en especial, pues lo podéis comentar. Y como sabéis, bajo en la zona de enlace os dejo el link de compra por si lo queréis comprar. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.